Hola amigos, soy David, David de María. El próximo 18 de julio quería invitaros personalmente a mi concierto en San Javier, en el Auditorio Municipal de San Javier. Podéis encontrar las entradas aquí, en esta web. Espero que no os faltéis a este concierto y al resto de la gira, ¿vale? Un besazo. Hasta siempre. Mejor por dentro.